Nosotros lo que aspiramos es a tener una muy buena votación en octubre y sin duda que en mayo, pero nuestro principal esfuerzo está reflejado en que en octubre tenemos que votar muy bien en el departamento de Maldonado para tener la mayoría parlamentaria justamente a nivel nacional, para mantener los diputados en el departamento de Maldonado y que el Frente Amplio pueda ser una opción en mayo del 2020. Aparte de ver los defectos en los partidos competidores de ustedes, ¿Ustedes no ven una especie de autocrítica o de un mensaje de la población con este nivel de votación? Sí, a ver, el Frente Amplio bajó a nivel nacional también, ¿verdad? Y bajó en varios departamentos, ¿verdad? Incluso votó menos en algunos departamentos donde el gobierno del Frente Amplio. Sin duda que tenemos a los desencantados que muchos de ellos votaron a determinados candidatos del Frente Amplio, otros ciudadanos y otros compañeros frenteamplistas que no fueron a votar y que no manifestaban que en esta elección no iban a ir a votar, pero justamente nosotros estamos firmemente convencidos de que cuando se elija el modelo de país que debe seguir adelante en este Uruguay, el 30 de octubre van a ir a votar, ¿verdad? Por nuestra fuerza política, porque son compañeros que están muy comprometidos y que sin duda quieren seguir transformando la realidad en que viven. Gracias.